Esta es una muestra de que hay voluntad, hay una clara, franca manifestación de apoyo para que juntos logremos sacar adelante a nuestro querido México. Necesitamos la unidad y esta es una manifestación, una expresión de que ustedes como empresarios tienen dimensión cívica y social, que los empresarios de México no sólo tienen como objetivo la obtención de utilidades, sino están preocupados por el desarrollo de nuestro país. También una característica, un distintivo del gobierno que represento. Los compromisos se cumplen, los acuerdos establecidos se cumplen, aunque se hayan firmado en gobiernos anteriores. Nosotros tenemos que honrar esos compromisos. Gracias.